¿Qué maraña hay detrás de toda esta que ahorita a mi hermano lo quieren acribillar? Que hay indicios de riqueza, que mi hermano ha viajado a Chile. Ustedes se habrán dado cuenta en el reportaje cuántas veces viajó mi hermano a Chile. Seguramente dos, con resolución. Cuatro, que ha viajado, tres o cuatro creo, a visitar a mi hermana y a visitar a mi sobrina. Nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal. Eso es hacer contacto con los... hacer ventas, hacer contacto. Señor, mi hermano fue arrestado el día 30 de octubre. El día 30. Recién ha salido cuando el presidente va a tener una reunión con la... sale esa noticia. Sale esa noticia. ¿Y qué perciben ustedes? ¿Cuál creen que es el transforme? Ahorita nos sentimos nosotros en medio de la desesperación. Nos sentimos que en esto hay intereses muy altos que no podemos decir. Nosotros mismos estamos en una oscuridad completa. No entendemos nada, no comprendemos nada. Mi hermano Vicarariza Mendoza, busquen ustedes en su legajo quién ha sido. Una persona muy inteligente, muy recta. Si ustedes habrán preguntado acá en el barrio y habrán dicho que es una persona muy recta, muy correcta, muy decepiente. Y todo el mundo le va a... todo el mundo que lo ha conocido le van a responder lo mismo. Todo está en contra. ¿Quieren lapidar a mi hermano? ¿Quieren destruirlo? ¿Lo han señalado? ¿Es un chivo expiatorio? Alguien tiene que pagar. Alguien... para mí es una apreciación personal. Todo es un invento. Todo es una patraña. Todo es una patraña. Todo es un invento. No sé si habrá habido espionaje, pero para mí que todo es una patraña. El Presidente de la República todavía no se ha pronunciado sobre el hecho. ¿Qué piensa usted que puede decirle? Yo solamente pido que Dios le dé sabiduría. Pido que Dios le dé sabiduría para que él sepa descubrir la verdad en medio de toda esta maraña. En medio de toda esta oscuridad y todas estas artes de mentiras. Sólo eso. Que Dios le alumbre y le dé sabiduría. Nada más. ¿Qué más podría pedirle? Sólo eso. Y también sabiduría a los jueces que van a tomar el caso.